¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo segmento emprendedores de la semana. Ya estamos en la segunda temporada. Ha sido todo un éxito. Literal, hemos tenido bastantes entrevistas, pero el día de hoy tengo una invitada súper especial. Tenemos a Carolina Delgado. Ella nos va a contar un poquito acerca de la ciudad de negocio y también cómo ayuda a otros emprendedores a poder llegar al siguiente nivel y que no se extrañen. Entonces, quiero que me cuentes un poquito más sobre ti, Carolina. Qué felicidad y qué gusto tenerte en este segmento. Y pues cuéntanos un poquito más de ti. ¿Cómo te sientes en estar aquí? Hola, Dila. Buenos días. De verdad, muy contenta por esta invitación y es algo que me apasiona, poder hablar sobre estos temas de emprendimiento, que lo cual también es parte de mi propósito. Y compartirlo con todos ustedes me emociona y de verdad que me pone esta vibra tan bonita. Entonces, bueno, mi nombre es Carolina Delgado. Soy ingeniera industrial y gestora de proyectos de PMI. Trabajo en Ventura, que es una agencia que he creado dedicada en la gestión de proyectos para industrias, pero también para emprendimientos. Entonces, actualmente he creado también un programa llamado Tu Proyecto en Movimiento, que está dirigido a profesionales que desean emprender o a estudiantes que quieren poner en marcha sus ideas y a esos emprendedores también que quieren crear esos nuevos proyectos de crecimiento. Entonces, también pueden ir a visitar mi perfil de Instagram, que está como aventura.es-bajo, donde van a encontrar el link que les va a dirigir a este programa. Y bueno, pues, Dila, hay una pregunta que también varias personas me han hecho de cómo empezar tu proyecto, en este caso tu proyecto de emprendimiento, ¿no? Y yo les explico que hay muchas razones por las cuales el emprendimiento es importante, ¿no? Y sobre todo tener, en este caso nosotros como agencia, tener este propósito en apoyar este aumento de los niveles de emprendimiento, ya que esto nos ayuda a poder tener una economía más vibrante y también más dinámica, ¿no? Pero hay un punto muy importante para la cual, para entrarnos un poquito más en este mundo, es muy importante saber definir primero qué es el emprendimiento, ¿no? Y según el monitoreo global de emprendimientos, se define como el acto, mira, de iniciar y de ejecutar una nueva idea de negocio. Entonces, en otras palabras, es la acción lo que te convierte en un emprendedor. Entonces, yo a veces también les hago esta analogía, ¿no? De que lo puedes ver como aprender a manejar un auto. Entonces, no es hasta que tomas la acción que logras conducir. Quizás puedes tener las instrucciones, quizás tienes la base de cómo funciona o de cómo hacerlo, pero no es hasta que enciendes ya el coche y lo pones en marcha, ¿no? Y es que la acción en el emprendimiento incluye desde invertir tiempo o quizás invertir un poco de dinero y otros recursos para buscar poner en marcha este negocio. Ahora sí, esa acción de emprender la unimos a las bases de planificar un proyecto. Entonces, y que para esto, un proyecto es un esfuerzo temporal que se da para crear un resultado único, es decir, es una actividad que la planeas, que la organizas y que la llevas a cabo para lograr un objetivo en específico, ¿no? Dentro de un plazo determinado y un conjunto limitado de recursos. Entonces, con esto quiero llegar a que un proyecto de emprendimiento es esta iniciativa empresarial que tiene como objetivo crear, desarrollar y poner en marcha esa idea de negocio. Y es decir que tienes que hacer estudios largos de planificación o tener bastante dinero para empezar, ¿no? Porque en el peor de los casos ganas experiencias y en el mejor de los casos puedes hacer un cambio quizás en el mundo. Y eso es lo que, claro, aquí detenerme un poquito, o sea, eso es lo que yo quería como que preguntarte y es como que la primera pregunta que ahorita te lo digo, o sea, ¿cuál sería como que, cómo tú, con tu proyecto, con Ventura, cómo tú ayudas a los emprendedores a que ellos puedan establecer metas, objetivos realistas y alcanzables? Para que obviamente ellos puedan decir, ok, este es un objetivo a largo plazo, esto aquí lo puedo cumplir, estas son las metas, ¿cómo tú ayudas a que estos emprendedores puedan salir de toda esa zona de confort que muchas veces nos limita a dar un poco más de lo esperado? Entonces, ¿cómo tú los ayudas con tu proyecto? Así es. Mira, según también toda esta información que he levantado, ¿no? Porque también se trata de poder investigar el mercado y también yo les pongo de ejemplo el proyecto que yo también estoy empezando para que ellos también se puedan alinear. Entonces, mira, que según hay un estudio, que uno de cada cuatro adultos en el Ecuador estuvo involucrado en la creación o en la gestión de empresas, ¿no? Según este informe global de emprendimientos. Y según un estudio realizado por la superintendencia de compañías, valores y seguros en Ecuador en el 2019, el 66% de las empresas creadas en el país no superan el primer año de vida y solo el 8% logra consolidarse. Entonces, ¿a qué voy con esto? Justamente lo que tú me preguntas, ¿cómo yo los ayudo? Y es que es verdad que en el Ecuador existen varios desafíos para los emprendimientos, sobre todo en los primeros años de operación. Y esto, en muchos casos, se debe primero a la falta de financiamiento, luego tenemos la competencia, pero el tercero y considero más importante es la falta de experiencia en la gestión. Entonces, y por supuesto hay muchos otros factores que son algunos de los principales obstáculos que se enfrentan los emprendedores. Sin embargo, considero que con una planificación adecuada, una visión clara y el apoyo a la comunidad empresarial también, los emprendedores pueden superar estos desafíos y por qué no tener éxito. Entonces, al momento que ellos me dicen, Caro, pero es que quiero emprender y como tú dices, ¿cómo te ayudo yo a tener esta planificación realista o establecer estos objetivos de tu emprendimiento? Hay algo muy importante que cuando quieres empezar o deseas empezar, poderles yo dar esta mirada previa del bosque antes de su ejecución y para que en sus proyectos, en sus productos o servicios tengan esos resultados esperados. Primero yo les digo que comiencen por identificar esa idea de negocio, ¿no? Pero es muy importante que esta idea de negocio se adapte a tus habilidades, a tu experiencia y también a tu pasión, ¿no? Porque de esto va a tener este sostén, ¿no? Investiga luego el mercado, luego la competencia y con esto, pues, nosotros te ayudamos a tener esta viabilidad, ¿no? Aplicando técnicas y herramientas que actualmente están en la vanguardia, que están en todo este cambio de estructuras, de tecnología. Entonces, nosotros te ayudamos en esa parte de la gestión con bastantes herramientas y software que están actualmente en el mercado. Entonces, luego les enseñamos a cómo identificar los recursos necesarios y establecer este cronograma. ¿Por qué es importante establecer el cronograma? Porque esto te ayuda a crear tu plan de acción, ¿no? Y es de ahí donde la acción es lo que te lleva a obtener estos resultados. Entonces, el programa que he creado, que hemos creado, es especialmente para esas personas que quieren emprender desde cero y que también muchas veces son profesionales o estudiantes universitarios o personas que ya tienen un año o más en sus emprendimientos. Esto les va a ayudar a crear nuevos proyectos y crecimientos que, sobre todo, no lleguen a esa etapa quizás de que te agobias, porque a veces uno piensa que no tiene todo el tiempo estructurado. Pero créanme que con estas técnicas y herramientas de crear un cronograma, de establecer este plan de acción, todo, todo es posible. Ahora, como tú habías dicho, muchas veces a los emprendedores se les dificulta un poco el tiempo, muchas veces hay diferentes factores que intervienen en esto de que o cumplo o no cumplo con mis objetivos. Pero, ¿cuál tú crees que es el error más común que los emprendedores suelen cometer cuando inicias un camino o quieren llegar hacia el éxito? Hay algunos que son súper disciplinados, son constantes. Hay otros que dicen, ok, esto no me sirve, ¿para qué lo sigo haciendo? Creo que estoy gastando más de lo que en realidad voy a ganar. Entonces, o sea, lo digo porque es un pensamiento que muchas veces personas lo tienen. Entonces, ¿cómo tú le cambias ese pensamiento? ¿Y cuáles son los errores comunes que los emprendedores siempre cometen al momento de emprender? Bueno, te cuento que como emprendedor y mucha gente que ha emprendido, o sea, el error como el tal, sí existen varios, pero de eso podemos sacar experiencia, ¿no? Los errores te ayudan y los fracasos te ayudan a tener experiencia y creo que esa es la parte fundamental que tienen también los emprendedores que ya son exitosos. Pero, y ya metiéndonos un poco más en tu pregunta, y creo que es no tener esa visión clara a dónde quieres ir. Ok, yo tengo mi idea de negocio, tengo mi idea de emprendimiento, pero es mi idea en el presente, ah, no, quiero abrir mi nuevo concepto de cafetería, ok, abres tu nuevo concepto de cafetería, pero no hay ese trasbambalina que yo le llamo de que si, ¿cómo hiciste tu estudio? O sea, no necesitas hacer un mega estudio para empezar, pero sí por lo menos evaluar tu competencia que está alrededor de tu cliente o ofrecer tu producto. Y creo que es detenerse en ese momento de planificar, de realizar tu cronograma y estos objetivos que no son objetivos dados de que voy a abrir mi nuevo concepto de cafetería, no. Se trata de establecer un objetivo, pero que sea específico. Entonces, en este objetivo específico está incluido, desde el tiempo en que lo vas a hacer, está incluido el alcance, hasta dónde vas a llegar con tu emprendimiento, y sobre todo, y más importante, también considero el presupuesto que vayas a usar en ello. Porque por lo general a veces planificamos y no incluimos los recursos que vamos a usar, y de repente van saliendo cosas en el camino, salieron imprevistos, no sabíamos cómo manejar esos imprevistos, y ahí es donde comienza ya el declive, incluso cuando recién estás empezando. Entonces, esa es una manera sostenible de hacer tu emprendimiento, es tener estas pequeñas bases, pero sólidas, en la gestión. Entonces, y créanme que lo demás va llegando por añadidura, va a interesar más en ti, incluso puedes llegar a vender tu proyecto, a poder alcanzar estos alcances financieros también, de que mucha gente también puede invertir en tu negocio, pero es esto, establecer tu idea y que estés sostenida por una buena gestión. Me gusta mucho cómo tú lo dices y cómo obviamente vemos entre otro contexto cómo podamos como que alcanzar todas estas metas, estos objetivos que nos planteamos. Ahora, por el lado económico, nosotros sabemos que igualmente un emprendedor necesita un presupuesto, necesita una ayuda financiera para poder levantarse, necesita fijarse también esas metas y todo lo demás. ¿Cómo tú ayudas y cómo es el enfoque para ayudar a los emprendedores a que puedan obtener un apoyo financiero? ¿O cómo logramos que un emprendedor pueda obtener o decir, ok, este es mi presupuesto, esto es lo que yo voy a utilizar? ¿Cómo es la ayuda en ese sentido? Sí, mira, hay algo que se me quedó en una conferencia a la cual asistí y también le hacían una pregunta también a esta persona que había emprendido y le decía, pero ¿cómo empiezo si no tengo todo este respaldo financiero? Y hay algo muy bonito que se me quedó y es de que uno no necesita dinero para empezar, uno necesita y el dinero es para crecer. Entonces, creo que para empezar, la idea que tengas es algo que estás probando, ¿no? Pero claro, en esta prueba lo que tú ganas es mucha información, mucha recolección de lo que realmente la gente necesita. Entonces, hay esta brecha en la que tú puedes crear esta necesidad. Y una vez que ya lo has implementado y lo has evaluado con muchas personas, lo has probado, ahí es cuando necesitas este dinero o este financiamiento para poder hacer crecer esta idea que sí está funcionando, que sí es viable. Entonces, claro, nosotros les ayudamos a que puedan establecer este presupuesto y esta evaluación financiera a través de valor actual neto, el retorno de la inversión. Y con esto tú tienes esta base y esta justificación de en qué tiempo puedes tú recuperar este dinero o en qué tiempo o cuáles van a ser las ganancias de este proyecto, ¿no? Entonces, con estas evaluaciones que hacemos financieras y económicas, puedes llegar a vender esa idea o puedes llegar a conseguir un préstamo, pero ya teniendo tú tu objetivo, cuáles son los plazos en que tú vas a recuperar esa inversión y cuánto es lo que tú necesitas invertir. Y sobre todo, en qué van a estar ocupados esos financiamientos y en qué actividades van a ser utilizadas. Entonces, eso es lo muy bonito que te detalla también la gestión de proyectos, cómo van a ser utilizados esos recursos, ¿no? Con qué fin y en qué actividades y cuáles son las actividades que te va a tener ese retorno. Entonces, de esta manera nos ayudamos en esta parte económica. Y a veces que sí es una limitante, a veces dicen, no, sí necesito empezar, pero no, no tengo dinero. Pero la realidad es que no es así. A veces necesitamos evaluar tu idea con tiempo y también con mucha gestión de cómo lo vamos a hacer, ¿no? En este caso, respetando esos límites que a veces nos enfrentamos. Y ya después el resto ya viene como por sí solo. Qué bonito se escucha eso. En realidad no necesitamos dinero para emprender o para empezar un proyecto. O sea, en sí, muchas veces suena como un cliché, pero son las ganas, como nosotros también vemos todo el proceso. Y de ahí van surgiendo las ganancias y eso ya viene solito. Ahora, para terminar esta entrevista, consejo para los emprendedores. ¿Qué es lo que tú les aconsejas a ellos para que puedan llegar al siguiente nivel? Ya nos has dicho full cosas, pero algo súper puntual y creo que algo que te falte, yo creo que sería como que el consejo ideal para que todas las personas que nos están viendo puedan escucharlo y puedan también seguirlo y aprender. Claro. Bueno, a los emprendedores les diría que nunca dejen de percibir sus sueños. El camino hacia el éxito no siempre es fácil y pueden haber muchos obstáculos y desafíos en el camino, pero es importante mantenerse enfocado. Creo que les diría que nunca pierdan el enfoque y sean perseverantes. Entonces, aprendamos de los errores, de los errores y de los fracasos, porque también eso es una limitante. Antes de emprender, tú dices, no, voy a fracasar y ya con eso nunca hacemos nada, ¿no? Entonces, utilicemos esa experiencia para crecer y sobre todo para mejorar sus negocios, ¿no? Recuerden que también es importante, importante, importante reunirse con personas que puedan brindarles este apoyo y esta orientación en el camino del emprendimiento. Busquen mentores, redes de apoyo que puedan ayudarles a aprender de la experiencia, aprender de la experiencia de otros y quizás también evitar un poco estos errores costosos, ¿no? Y finalmente les animo a que se enfoquen a crear su negocio que no solo sea rentable, sino que también tenga un impacto positivo en la comunidad y también en el mundo, ¿no? No hay que limitarnos también solo a un cierto nicho, sino que también a varios. Entonces, considero que la verdadera satisfacción y éxito provienen de hacer algo significativo y de contribuir a algo más grande que incluso que uno mismo. Y nada, Vila, muchas gracias. De nada, Neire, que hay algo que se me quedó ahorita y es que tú dijiste que hay que tomar riesgos. Los riesgos son muy buenos en este aspecto, no quedarse en una sola zona, siempre salir en esa zona de confort que nos limita, esa barrera, ese pensamiento negativo. Y pues nada, muchísimas gracias, Carolina, por ayudarnos y por ser parte de este segmento. Hemos aprendido bastante. Y volvamos a dejar las redes sociales aquí de todo lo que ella hace, espero que ustedes puedan consultar, puedan tener su asesoría con ella. Es súper que bueno, la verdad. Y pues te agradezco demasiado por ser parte de esta segunda temporada y por ser parte de estos invitados. La verdad, qué honor tenerte y pues bienvenida a la familia de Startup Prime. Muchas gracias. No, el honor es mío. De verdad, estoy muy agradecida. Listo. Hasta la próxima, Rinders, y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.